Las redes sociales, educadores de las generaciones actuales, medidoras de los índices de favorabilidad de todos, máxime de las personas públicas y nuevos areópagos de la democracia, ni siquiera electoral, virtual, recurren a las sinrazones del etiquetamiento cuando no hay razones para controvertir los argumentos. Ni petrista, ni quinterista, represento al Partido Liberal, el partido de las oportunidades que me dio la oportunidad. Una exhortación final de cara a los episodios grotescos que han ocurrido en estos debates, que solo dicen de nosotros ante la ciudadanía, que bueno que a partir de ahora se hacen los efectos del retrovisor en la ciudad y del coco en el país para que comencemos sin sombra del pasado a acometer las tareas encargadas por los ciudadanos del presente, peregrinos del futuro. Honorables ciudadanos concejales, honorables ciudadanos de Medellín, hacer lo correcto no es difícil. Lo difícil es saber que es lo correcto y cuando se sabe que es lo correcto es difícil no hacerlo. Por lo tanto, a este proyecto de acuerdo la bancada del Partido Liberal vota no. Muchas gracias. 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 Gracias.